La fiesta continúa en Saltillo. Vestidos de negro y rinda en un escenario completamente iluminado, los integrantes de la Sonora Santanera iniciaron su concierto en la Plaza de Armas de la Ciudad, minutos después de las 8 y 30 horas, en donde el baile y la diversión no hicieron falta ni un segundo. En el marco del Festival Internacional de Cultura de Saltillo 2018, la agrupación trajo lo mejor de su repertorio para seguir celebrando el aniversario 441 de la capital coahuilense, y después de una cálida bienvenida, los ritmos tropicales comenzaron a sonar. Los más de 10 músicos se dejaron escuchar con sus clásicas melodías como «La boa» y «Por las calles de México», cuya audiencia reconoció con aplausos y gritos de emoción, como gritan las mujeres. De Saltillo, se alcanzó a escuchar, mientras con la canción de «El mudo», hacían pasos sensuales, provocando los gritos del público e invitando a todos los asistentes a levantarse de su asiento. Estamos muy felices de que nos hayan invitado, estaremos complaciéndolos con los temas que nos soliciten, también queremos agradecer la presencia de los grandes actores José Elías Moreno y Beatriz Moreno, aseguró Tomás Cruz, vocalista de La Santanera, quien segundos después interpretó el tema «Dónde estás Yolanda», que en 2016 grabaron al lado de Alex Sintek. ¡Gracias!